Gracias Señor por esta oportunidad de trabar esta primera posición Gracias Señor por darme la vida Me has dado mi misterio para vivir más bien Me has dado mi familia, me has dado un hogar Ahora yo te canto el victorio Señor Gracias Señor por salvar la humanidad Lleno de maldades y de aflicción Gracias Jesús y gracias Jesús Gracias mi Padre, gracias mi Jesús Gracias oh Santo, Espíritu de Dios Gracias mi Padre, gracias mi Jesús Gracias oh Santo, Espíritu de Dios Vamos, vamos, adelante nueva alianza Aleluya Señor Gracias Señor Gracias Señor por darme la vida Me has dado mi misterio para vivir más bien Me has dado mi familia, me has dado mi mamá Ahora yo te canto el victorio Señor Gracias Señor por salvar la humanidad Y lleno de maldades y de aflicción Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Vaya alegría Vivimos hoy Señor Gracias mi Padre, gracias mi Padre, gracias mi Jesús Gracias mi Padre, gracias mi Jesús Gracias, José, es el Señor Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Aleluya Música En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Nadie viene al Padre sino por mí En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Nadie viene al Padre sino por mí Así como David venció a Goliat En el nombre de Jesús la iglesia vencerá Así como David venció a Goliat En el nombre de Jesús la iglesia vencerá Venceré en el nombre de mi Cristo Venceré en el nombre de Jesús Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceré más en el nombre de Jesús Señor, en medio de las luchas Y en las pruebas Ayúdanos a cantar Para seguir adelante Música En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Nadie nos tiene para creciar En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando En las luchas y en las pruebas La iglesia sigue caminando Nadie nos tiene para creciar Música Así como David venció a Goliat En el nombre de Jesús la iglesia vencerá Así como David venció a Goliat En el nombre de Jesús la iglesia vencerá Venceré en el nombre de mi Cristo Venceré en el nombre de Jesús Venceré, vencerás Venceré, vencerás Venceré, venceré en el nombre de Jesús Música 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 Te cantamos Padre Juntamente con mi grupo Nueva Alianza Te alabamos Mi buen Dios Música Música Te alabo Señor Música Música Te alabo Señor Te alabo Señor Con toda mi alma Música Música Te adoro Señor Música Te adoro Señor Con toda mi alma Música 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 Te alabo Señor Música Música Te alabo Señor Con toda mi alma Música 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 Te alabo Señor Música Música Te alabo Señor Con toda mi alma Música Música Cantar alegre Fue a esa la opinación Fue a esa la opinación Servir al Señor Con toda alegría Música Música Cantar alegre Fue a esa la opinación Servir al Señor Con toda alegría Música 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 Te alabo Señor Música Te alabo Señor Te alabo Señor Con toda mi alma Música Música Te adoro Señor Música Música Te adoro Señor Con toda mi alma Música 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 Te alabo Señor Con toda mi alma Música Música Te adoro, Señor Te adoro, Señor, con toda mi alma Cantar en el pueblo, Señor, con toda alegría 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 Señor, no me desampare Donde quiera que yo esté Tú estás conmigo, Jesús Él está junto a mí Me llena de poder Él está junto a mí Me llena de poder Él está en la iglesia Nos llena de poder Él está en la iglesia Nos llena de poder Él está en el mundo entero Nos llena de poder Él está en el mundo entero Nos llena de poder Cristal, 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 nos llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Él está en la iglesia, nos llena de poder Él está en la iglesia, nos llena de poder Él está en el mundo entero, nos llena de poder Él está en el mundo entero, nos llena de poder Cristo, 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 nos llena de poder No temas, ni desmayes Porque yo estoy contigo Si te desmayo Si te desmayo Si te desmayo Un hombre de noche llegó a Jesús Buscando el camino de vida y de luz Más Cristo me dijo si a Dios quieres ver Tendrás que reinas Tendrás que reinas Tendrás que renacer Desierto, desierto, te digo a ti Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, desierto, te digo a ti Tendrás que renacer Tendrás que renacer Tendrás que renacer Si tú en el cielo Tendrás que renacer Tendrás que renacer Desierto, 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 te digo a ti Jesús, desierto, desierto, te digo a ti Tendrás que renacer 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 Cristo, desierto, te digo a ti Ven, Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo Toma el control de mí Toma tú mi vida Y hazte de nuevo Cada situación Es el problema de mí Toma tú mi vida Toma el control Te amo 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 Te espero 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 Gracias papá Dios, te amo Dios Gracias Padre bendito, por este ministerio para cantar Dios Sin ti Dios, no puedo hacer nada Dios Te amo Padre bendito Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo, toma el control de mí Tómate mi vida y haz de nuevo Cada situación es como el dolor Tómate mi vida, toma el dolor Te amo, te amo, te amo, te amo Te espero, te espero, te espero Música 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 Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero y luego cosechar Hay que sembrar primero, saber esperar Hay que sembrar primero y luego cosechar Paciencia 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 Primero siembre la semilla Luego la riega con paciencia Nunca te olvides de arrancar La mala hierba con paciencia 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 Aleluya Paciencia ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!